El Congreso de Quintana Roo moderniza su sistema de votaciones. Se trata de un sistema electrónico de votaciones desarrollado por la Dirección de Informática Legislativa con el que el público asistente a las sesiones podrá conocer qué diputado asiste, los temas que tratan y si su voto es a favor o en contra. Actualmente la gente que viene acá, el público que viene a escuchar una sesión, a enterarse de la sesión, normalmente no cuenta con la información, por ejemplo, del orden del día. No sabe qué punto se van a tratar. Conforme va avanzando la sesión, se va enterando de qué es lo que se está viendo, pero con antesala no lo visualiza actualmente. Adicionalmente, por el diseño que tiene el edificio y el recinto en especial. En ocasiones el público no puede apreciar cuál es el sentido de la votación que está haciendo el diputado sobre algún punto o acuerdo que se esté tratando. Con este nuevo esquema, a través de unas pantallas que están en los lados del recinto, van a poder ellos ver cómo cada diputado va comprometiendo a su voto, en qué sentido y sobre todo en qué punto está votando. De tal manera que va a tener una visión más clara de saber, oye, tal diputado sí estuvo a favor o estuvo en contra, o incluso va a poder saber, este diputado se asistió y este fue el que faltó. O sea, hay muchos beneficios hacia la ciudadanía. El nuevo esquema de votaciones promovido por el diputado José Luis Toledo Medina, coordinador de la decimocuarta legislatura, abonará a una mayor transparencia parlamentaria y al cuidado del medio ambiente al disminuir el uso de papel. Se espera que el nuevo sistema de votaciones comience a usarse a partir del mes de septiembre, una vez que la Dirección de Control de Proceso Legislativo y las diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura concluyan la capacitación correspondiente.